¿Qué es el proceso de renovación de la tarjeta de identidad extranjera? Es decir, vayamos a poner la huella y la firma de nuestra nueva tarjeta. Recordemos que no se trata de la renovación de la autorización de residencia de larga duración, sino solamente de la tarjeta del TIE, de la tarjeta de identidad extranjero. Y advertíamos que es común entre las distintas oficinas de extranjeros no respetar, vamos a decir, este procedimiento que establece el reglamento claramente, y simplemente animar o seguir un procedimiento de que el extranjero comparece directamente en la oficina una vez vencida la tarjeta de larga duración y simplemente se pone lo que es la huella, se despide una nueva tarjeta una vez, como decimos, vencida esta tarjeta de larga duración. De hecho, en días pasados hemos comprobado como la oficina de extranjeros de Madrid ha incluido incluso entre los trámites para los cuales puede solicitarse la cita previa por internet a través de la página del mpt.es, este tipo de trámites o este tipo de procedimiento de expedición de la nueva tarjeta de identidad extranjero. De esta forma, muy fácilmente, una vez que vayamos a renovar esta autorización de residencia de larga duración, en este caso en la provincia de Madrid, podremos fácilmente, a través del portal mpt.es, de la parte de servicios de extranjería, cita previa por internet, solicitar la cita para ir directamente, comparecer directamente a que se nos expida la nueva autorización, o mejor dicho, la nueva tarjeta de identidad extranjero, en este caso de larga duración. ¡Gracias!